Manoel Zaba La pirata me dijo, Domingo Bencoviojo, se libertó en Cartagena y en la matuna fundó Al enque para escapar de su suerte, para llamar a su gente, para cantar por sus penas, me lo contó También me dijo el M3 que España no se rindió, que los piratas ingleses a su paciencia colmó Y levantó una muralla bien fuerte para salvar a su gente, para cuidar su bandera, me lo contó Bandero, bandero, para los niños del ciruelo, batata, batata, para la alegría de la casa Dinero, dinero, para los viejos compañeros del ámbito musical, de la movida local Dios bendiga Cartagena la Fantástica, viva el África, viva el África Dios bendiga Cartagena la Fantástica, viva el África, viva el África Batata llamó a Pechiche, Graciela tocó después, y contestó una leyenda llamada Justo Valdés Y Sofro cantaba así con senelia, y en la quemada presente, como cantando sus penas, te lo conté Bandero, bandero, para los niños del ciruelo, batata, batata, para la alegría de la casa A dinero, dinero, a los viejos chapeteros del ámbito musical, de la movida local Dios bendiga Cartagena la Fantástica, viva el África, viva el África Dios bendiga Cartagena la Fantástica, viva el África, viva el África Nadie baila como baila la Fantástica, romántica, no tan plástica Movimiento de cadera iconoclástica, muy artística, más elástica